Sabiendo que el camino ya no acerca Regreso a la impiedad de mi morada Lugar donde no estás para abrazarme Poblado de silencio y casi nada La solidez oscura aunque amanezca El dolor se parece a la aventura Horizonte que cambia de colores Ostinado paisaje que perdura He perdido un amor así de simple Desconozco los límites del miedo ¿Es acaso este frío intenso adentro? ¿O esta pena escurriendo entre los dedos? Hay un río marrón que no abandona Da la cara al dolor que me lastima Buscando algún alivio en estas calles Con los aires me mira y no se anima Hay amor tan ausente hoy de mi vida Caminos que me siguen alejando Y estas rosas resecas desde entonces Doliendo en todas partes sus espinas He perdido un amor así de simple Desconozco los límites del miedo ¿Es acaso este frío intenso adentro? ¿O esta pena escurriendo entre los dedos? ¿O esta pena escurriendo entre los dedos? ¿O esta pena escurriendo entre los dedos? Los aires me miran y no se animan Gracias por ver el video